¿De qué país sería tu pareja ideal? Francia. Porque, no sé, siento que los chicos son más elegantes. O sea, en mi cole había intercambios con franceses, entonces como que tenía más interacción. Ah, sí, ¿no? ¿Contactos ya con franceses? No sé, como europeo, Italia. En sí me parecen muy guapos, como que muy extrovertidos, al menos los... como que he estado ahí, como que conozco y... Perú. Perú. Morenos, con rulos, la estatura no me importa. ¿Por qué? De nariz grande. Me gustaría alguien que entienda mis jergas, que compartan mis costumbres, que esté en mi misma onda. ¿De qué país sería tu pareja ideal? Francia. Francia. Interesante. Nos han dicho Francia, nos han dicho Francia, ok. ¿Por qué es francés? Porque, no sé, siento que los chicos son más elegantes. O sea, en mi cole había intercambios con franceses, entonces como que tenía más interacción. Ah, sí, no contacto ya con franceses. Ok, ¿y te han gustado? O sea, son buena gente, son educados. Pero bueno, lo bueno es que ya conociste un francés, entonces más o menos ya sabes que te gustan. O sea, sí. España. España. ¿Qué tienen de bueno los españoles? No sé, son bien simpáticos. O sea, en realidad el estereotipo de español, como ves en las redes sociales, son altos, medio friquitos. ¿Le dices como élite? Ah, más o menos. Ok. Como Aaron Bieber, creo que es. Aaron Bieber. Ajá. ¿De qué país sería tu pareja ideal? No sé, un europeo, Italia. Un europeo, Italia. ¿Por qué italiano? ¿Qué te gustan los italianos? Son como que, en sí me parecen muy guapos, como que muy extrovertidos, o sea, menos los como yo he estado ahí, como que conozco y son bastante. Ok. Ese es mera mano de italiano. Me dices que te gustan mucho físicamente. ¿Cómo son físicamente ellos? En su mayoría altos, cabidos claros, como que ojos claros y muy bien. En unos rasgos bonitos. ¿El idioma? ¿Qué tanto sabes? ¿Italian? No sé, ¿cómo es esa nota? Ay, pero más como que en inglés. Todos hablan inglés. Ok, vas a Italia a hablar inglés. Sí, es que no soy italiano. Pero, pero, si te casaras con un italiano, porque es tu pareja ideal, tendrías que aprender el idioma. Sí, obvio. Perú. Perú. Ok. Te doy la opción de escoger entre todo el mundo. ¿Por qué has escogido Perú? Porque mi pareja ideal es mi flaco y es peruano. Ok. Pero también porque me gustaría alguien que entienda mis jergas, que comparta mis costumbres, que esté en mi misma onda. O en todo caso, alguien latino, ¿no? Pero de preferencia, alguien peruano. Pero físicamente también, porque va por las dos cosas. También físicamente. Me gustan bastante esos features así peruanos. Morenos, con rulos. La estructura no me importa. Ok. De nariz grande. Interesante que no te importa la estructura, porque muchas personas casi el 100% nos han dicho que es muy importante la estructura. No, a mí no me interesa. ¿Puedes ir más bajado que tú? Sí. Que sea chatísimo, súper alto. ¿Así también? Sí, no me importa. Eso no es relevante para mí. Me gusta la forma de ser de los españoles. ¿Españoles? Sí. Interesante. Nos han dicho unas cuantas respuestas de españoles hoy día. ¿Por qué españoles? ¿Cómo son? O sea, son más abiertos. Básicamente no sé, porque no me gusta mucho que ser rubios. Diciendo que allá es lo que más predomina. España. ¿Cómo son los españoles? O sea, mi familia paterna es de España, ¿no? Pero no sé cómo que tengan de guapo. Solo sé que voy a reicar ahí después. Por eso digo España. Podría ser que en Canadá. ¿Canadá? Yo no sé si en Canadá. ¿Por qué Canadá? No sé. Siento que es como que un lugar como que más inclusivo en el sentido de toda América. Porque sería también un lugar ideal como que para ir a vivir. Por eso. Bueno, yo siempre he tenido una atracción por los asiáticos. Así que sería de ese país. ¿Qué parte hace? Bueno, sería Corea. O todavía me gustan los ingleses. Iránicos. ¿Qué diferencia? Pero bueno, si tuvieras que escoger entre los coreanos y los ingleses. Coreanos. Coreanos, ok. ¿Por qué coreanos? ¿Qué te gusta de eso? O sea, es como que más finito. O sea, se ven más amigables, para decirlo. Se ven más amigables. O sea, estéticamente se ven más más tranquilos. ¿De qué país sería esta parejea? Creo que sería de Finlandia. ¿Finlandia? Sí. Interesante. ¿Por qué Finlandia? Porque según estadísticas es uno de los países más felices. Entonces hicieron una pareja. Ah, interesante. O sea, no solo quieres una pareja de Finlandia. O sea, también quieres vivir en Finlandia. Claro. ¿Y tú has visto físicamente cómo son los finlandeses? Sí, sí los he visto. ¿Y cómo son? ¿Cómo te gustan? Son muy altos y medio blancones. La mayoría tienen cabello medio rubio. Pero está bien. ¿De Perú? Está bien. O sea, tú cogerías a alguien peruano. Si te hubieras coger a todo el mundo, puedes afuera de Perú. Alguien de Latinoamérica. ¿Latinoamérica? Sí. Ok, está bien. En todo caso, ¿qué tienen los latinoamericanos que de repente no tendrían los europeos, asiáticos, tal vez? Que sepan bailar salsa. Ok, ¿eso es cierto? Sí, la mayoría, la mayoría. Deberían. Se intenta, ok. Que sean altos, morenos. Ok, pero no somos tan altos, así en promedio. Ajá, bueno, más o menos. Y bueno, no todos son morenos, pero... Sería italiana. ¿Italiana? Ok, interesante. ¿Por qué italiana? No sé, me gusta Italia. Por eso, los italianos me gustan. Si te casaras con un italiano, ¿estarías dispuesta a mudarte a Italia, tú? Claro. ¿Aprenderías el idioma? Claro, yo me lo estoy aprendiendo. ¿Estás aprendiendo? Claro. Bien, ok. ¿Qué tienen las italianas que no tienen otras mujeres a las en el mundo? No sé, es que de por sí ya tienen un perfil europeo, pero la forma en la que se expresan y cómo hablan... Es top, es top. Colombiano. Colombiano. Ok, ¿qué tienen los colombianos que tal vez no pueden tener un peruano, un europeo, no sé? Creo que se destacan por ser un poquito más guapos que... Lo digo, por ejemplo, por los cantantes así que conozco, ¿no? Ya. Son como un poco más guapos, por decirlo, que algunos cantantes que yo conozca que sean peruanos, por ejemplo, de Italia. Porque me llama la atención su cultura y me gusta su idioma. Brasil. ¿Por qué brasileña? Porque son guapos. Son morenos, caballos andulados. ¿Qué opinas de las relaciones a distancia? Ah... Por favor, ¿en contra? He tenido amigos que tenía relaciones a distancia. O sea, tengo una amiga que está en una relación a distancia, en realidad. Uy, ay. Pero le va bien, entonces aún está en una relación a distancia. Ok. El chico es de... Se ha ido a Utah, a Estados Unidos. ¿El chico? Pero viene... ¿Cuántas veces se ven en el año o...? El chico viene en vacaciones, así que es fácil, dos o dos meses. Pero tú, ¿podrías tener una relación a distancia? Así, sabiendo que ya eres príncipe amiga. No. Me conocí también, ¿no? ¿Por qué no? Es que... Bueno, tú ves que buscan una... O sea, sí, creo que al 24 a 7 una relación. Pero, o sea, sí sé que es importante, como ejemplo, reunirse, estar juntos. O sea, la conversación es importante, pero... O sea, llega un momento donde no vas a estar con él, vas a conocer a nuevas personas. Y él también puede conocer a nuevas personas, ¿no? Claro, o sea, nunca vas a hablar de algo específico, pues. Ok, entonces, tú decidirías que no, mejor no, por la paz. Después por la paz. Uy, no, pero si se da, güey. No sabría, no sabría. ¿Tú crees en las relaciones a distancia? Sí. ¿Tú tendrías una relación a distancia? Sí, la he tenido. ¿La has tenido? ¿Y cómo te fue? ¿Qué pasó? Fue bonito al principio, después doloroso, porque no podías estar con la persona. Claro. Pero, al final, creo que valió la pena. Sí, valió la pena. Pero entonces, terminaron porque estaba muy lejos ya, supongo, o sea, ¿por la misma distancia o...? No, terminamos por distintos otros motivos, pero no fue la distancia. Ah, ¿por eso estás dispuesta a repetir otra relación a distancia? Depende de la persona, pero yo en lo personal no tendría una relación a distancia. No, ¿por qué? Porque no soportaría estar lejos de esa persona físicamente. No. ¿Por qué? Porque es complicado, o sea, muy complicado mantener una relación así. ¿No es alguien? ¿Te ha pasado? No. Nada. ¿Cómo saben que no funcionaría? Bueno, personalmente, yo pienso que conmigo no. Número. ¡Gracias! S,. S, 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 Gracias.